El Salvador Salgado Salíamos de la vereda montado en ese burrito Yo me pongo a recordar, yo me pongo a recordar Cuando éramos jovencitos Salíamos de la vereda montado en ese burrito Ay, salíamos de la vereda en ese burrito carocho Yo me recuerdo muy bien que ese burrito era mocho Ay, salíamos de la vereda en ese burrito carocho Yo me recuerdo muy bien que ese burrito era mocho Salíamos de la vereda en ese burrito carocho Yo me recuerdo muy bien que ese burrito era mocho Yo me recuerdo muy bien que ese burrito era mocho Roberto Velázquez en San Robecuá de Azulé Y con mucho cariño para la gran Ivis Martínez, mi mamá Y con todo mi corazón para mis hijos Moisés, David, Dulce María, Isai y Jesús Gracias a la guía divina, gracias a la guía divina Que me ha dado muchas cosas Me ha dado este regalito y esta es mi querida esposa Gracias a la guía divina, gracias a la guía divina Que me ha dado muchas cosas Me ha dado este regalito y esta es mi querida esposa Y salíamos de la vereda en este burrito carocho Yo me recuerdo muy bien que ese burrito era mocho Ay, salíamos de la vereda en este burrito carocho Yo me recuerdo muy bien que ese burrito era mocho Salíamos de la vereda en ese burrito carocho Yo me recuerdo muy bien que ese burrito era mocho Yo me recuerdo muy bien que este burrito era Moncho Y en la Candelaria, la familia Pajardo, allá nos vemos ¡Adiós!